Es importante que la universidad salga de sus aulas y esto es convenio con el municipio y la Facultad de Odontología. ¿La Facultad de Odontología va a prestar servicios con el odontomóvil aquí en el municipio? Exactamente, de eso se trata. La Facultad de Odontología va a recorrer varias comunidades de la provincia prestando atención. ¿Cuánto a odontología? ¿Es una manera de la universidad también salir a las comunidades con este tema de la extensión universitaria? Sí, como se empezó ya con cuencas pedagógicas, ahora la odontología también quiere desarrollar el trabajo fuera de las aulas. Y es por eso que están firmando el convenio para que la extensión universitaria sea una realidad. Sí, efectivamente se va a realizar la firma de convenio que consiste en realidad en la asistencia dental que va a brindar la facultad a todo el municipio de Oriondo. En realidad involucra la atención dental, como decía, mediante el odontomóvil, con dos consultorios muy bien equipados, completamente equipados. Y además, generalmente, la atención dental de las distintas áreas o de la misma atención que se realiza dentro de la Facultad de Odontología. Hablamos de distintas especialidades como cirugía, operatoria dental, odontopediatría, prótesis. Y no solamente eso, también la parte de educación dental mediante campañas, o sea, con ferias que se van a realizar en distintos colegios y también en las zonas que más lo necesitan. ¿Qué tiempo va a abarcar este convenio? Obviamente, como todo convenio, generalmente se lo firma por un año, ¿no? Con la opción de renovarlo constantemente.